Este domingo 9 de junio se juega la final en el juego de vuelta de la Liga Femenina de Fútbol en Guatemala. Deportivo Xela frente a Unifut en búsqueda de alzar la copa. Les saluda Dibra Martínez, jugadora del Deportivo Xela, invitándolos a que este domingo puedan ver la gran final en el Mario Campo Seco y que puedan disfrutar la transmisión por lente deportivo. A partir de las 12 horas, solo por nuestra imagen televisión y lente deportivo.